Tan solo una mirada Y ya te comprendo Tan solo un pensamiento Nos une a los dos Una palabra Ya te siento Porque he llorado Por fuera y por dentro Me basta pensar en ti Y ya te tengo Yo tengo un alma blanca Que está envejeciendo Y tengo tanto que darte Y todo se está perdiendo Mi vida camina Sobre un alambre Yo he nacido Para sufrir Porque he nacido Para ti Si volviera a nacer Volvería a quererte Sin remedio Si volviera a nacer Volvería a perderte Sin remedio No hagas caso De lo que digo Y déjame quedarme Un rato O siempre O siempre Contigo Si volviera a nacer Volvería a quererte Volvería a quererte Sin remedio No hagas caso No hagas caso De lo que digo Y déjame quedarme Un rato O siempre Contigo Si vas buscando A color Por otros caminos Acuérdate De mí Soy tu mejor amigo Tienciente De lo que digo Sé bien Y ella C'est Tien de Nadia Gracias por ver el video.